Agradezco mucho a la afición, a todos. Es un motivo de orgullo estar aquí y ganar este premio diante de una plantilla muy fuerte de grandes jugadores. Me siento muy contento, muy feliz y espero hacer mucho más dentro de este club. En la defensa, donde tenía más dificultad, cuando empezamos, yo intentaba ayudar como ellos decían, si era aquí, si era ahí, si era los espacios correctos. Entonces, porque con balón sabía que iba a ser más tranquilo. Entonces, con esta confianza de equipo, de míster, de todos, también me ayudaba mucho, me enseñaba muchos vídeos. Entonces, creo que fue lo más fácil, porque lo difícil que pasó, ellos me ayudaron a hacer fácil las cosas. ¡Gracias por el partido! ¡Gracias por el partido! ¡Gracias por el partido! Hay clubes en esta vida que... no sé, parece que es familia, es corazón, es todo, ¿sabes? Llega a un club, juegas y todo, te vas, puedes jugar cinco años en un club y te vas y no sientes nada por eso. Me pasé ahí, jugué y tal, pero hay clubes diferentes, como Atleti, que tú vienes en un año o seis meses, no sé, poco tiempo la gente te hace querida, te hace... se nota que hay mucho sentimiento, mucho corazón, mucha... por el club, las personas le gusta el club, vienen los partidos apoyar porque le gusta, ¿no? Porque quieren mirar un partido, el estadio es bonito, ¿no? Porque ama a Atleti, eso es muy bueno estar en un club así. Tú te sientes que estás dentro de un club que es una familia, que es un club que te acoges bien, ¿sabes? Te sientes querido aquí. Entonces, Atletico es mucho eso, mucho corazón, mucho sentimiento. Y es difícil tú cuando juegas un partido importantísimo, tanto que apoyas, no te emocionas, tú... no te emocionas. Seguro que todo jugador que ha jugado aquí se emociona en un partido importante porque este club es... es muy grande y te hace tener un sentimiento muy fuerte. ¡Gracias!